Buenas tardes mi amor Perdón, ¿qué? ¿A mí? Claro que sí, a usted cariño Buenas tardes, preciosa La verdad voy a ser muy franca con usted Desde que lo vi me quedé enamorada como una chiquilla Ay mira, eso no te lo puedo creer Yo puedo ser hasta tu padre Pero para el verdadero amor no hay edades Al menos que se ha casado No, yo soy viudo ¿Viudo? ¿Viudo te vas a quedar si sigues mintiendo? Y usted señorita, vividora No piense que se va a quedar con el dinero de este viejo Señora, me ofende Aparte no debería tratarlo así a su esposo Yo lo trato como quiera Vamos a la casa Mira, yo no me voy a ninguna parte Y es verdad ¿Por qué me tratas así? ¿Y tú por qué mientes que eres viudo? Escuchaste mal seguramente Mira, anda, vete tú a la casa Ya te alcanzo yo después Que vamos a la casa, te digo No voy contigo a ninguna parte Ya me tienes cansado Tantos años soportándote Y no me dejas nunca en paz ni un segundo Ya te dije Vete tú primero a la casa que ya te alcanzo yo Me ofenden mucho Yo veo que usted es un hombre tan bueno Que no debería sufrir por amor Habiendo tantas mujeres en este mundo Bueno, mira, la verdad es que a mi edad no me queda mucho tiempo No, para nada Si usted apenas está en la flor de la juventud Aparte con todo el dinero, pueda disfrutarla ¿Y cómo sabes que tengo dinero? Ay, es que se ve un hombre tan trabajador Bueno, sí, es verdad Hace una semana recibí mi jubilación Lo invito a tomar algo en mi casa Si no le parece lo que yo Bueno La verdad que Sí me gustaría Se lo garantizo No le va a pasar nada mal Bueno, por supuesto que iré Entonces lo espero en Montevideo y Juan de Salinas Lo espero precioso ¿Qué te dijo? Venir a la casa Lo tengo comido de mi mando El amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea marco Es algo entre tú ¿Y a dónde va tan arregladito? Pues, ¿cómo ves? Voy a salir ¿Para qué llevas esas florecitas? Ah, esto es... Es para mi madre la voy a visitar Hace mucho tiempo que no la visito Ah, ¿qué crees? Soy idiota Es para esas florecitas que te encontraste allá en la piscina Mira, mira Tú puedes pensar lo que tú quieras Piensa lo que te dé la gana Y por último Me gustaría que por lo menos Te vayas de esta casa unos días Para ver si así te relajas Tú no me puedes hacer esto a mí A tu esposa Que te he cuidado muchos años Que te he dado muchos hijos Mira, mira Ya me tienes cansado con tus celos Piensa lo que te dé la gana Y si lo hago Es porque puedo Buenas tardes, bella dama Ay, perdón Por encontrarme así ¿Qué pasa? Que me estaba arreglando para recibirlo Bueno, si... Si usted quiere Yo le espero aquí afuera No, no ¿Cómo cree? Pase Muchísimas gracias ¿Dónde tiene? Gracias Esto es para usted Muchas gracias ¿Está cómodo? Sí Qué bonito que le quede este traje Muchas gracias Por favor, que me hacen tus ojos Usted también se la ve muy Divina con esa ropa Le voy a ser muy sincera La verdad es que me gusta mucho Y yo sí quiero tener algo con usted ¿Estás segura? Sí Lo que pasa que Ya me cansé de esos amores fugaces Y lo que yo necesito Es un hombre maduro Que me dé mi lugar Y en sus manos Estoy segura Que seré muy feliz La verdad es que No sabría qué decirte Pues no diga nada ¿Y cuándo nos podemos ir A vivir a tu casa? Si quieres Podemos ir Hoy mismo Pero Primero tendría que sacar A mi esposa Y la verdad que Me parece que esto es Muy apresurado Hace muy poco tiempo Pero para estar conmigo No lo es, ¿verdad? Yo pensé que eras Un hombre serio Y que no jugarías Con mis sentimientos Ay, por favor No te pongas así La verdad que yo te haría Muy feliz Bueno Está bien Vamos a mi casa ahora ¿En serio? Ahora mismo voy a arreglar Todas las cosas, mi amor Ay Te amo Está bien Mi amor Quítate Mira Te preparé Tu plato favorito Ya te dije Que te vayas Lucho No me puedes hacer esto ¿En no escucharte? Que te vayas Que te vayas Lucho Piensa bien Lo que haces Pues ya lo pensó Muy bien Así que ¿Qué esperas Viejucha? Mira Lucho No me puedes hacer esto Después de tantos años De estar juntos Ella solo quiere Tu dinero Mira Ella a mi Sí me quiere Mira por qué Hacen las cosas Más difíciles Yo ya no te quiero Lo mejor es que ya Te vayas de aquí Yo no me voy a ir A ningún lado Ah no Si te vas No me voy a ir Te vas a ir Camine Camine Te vas a ir Sale aquí Lárgate No Lucho Por favor No puedes hacerme esto Mira Treinta años No puedes botar La noche en la basura Mira esto ya se terminó Ya te mango la ropa Con alguien más Pero yo aquí No te quiero ver más Lárgate Ay mi amor Discúlpame por hacerte pasar Estos malos ratos No te preocupes Mi chiquito Al fin ya se fue Y seremos felices Para toda la vida Si mi amor Para toda la vida Ay gracias mi amor Por ponerme Las escrituras de tu casa En mi nombre Para que esa Ambiciosa de tu mujer No te la quite Yo si sé que tú Nunca me traicionarías Ay mi amor Me halagas Ya sabía que no me podía Equivocar contigo Te amo mi amor Lucho ¿Fuiste capaz De ponerle Las escrituras En el nombre de ella Con tal de no darme nada? Si Porque tú eres Una ambiciosa No es justo Yo también soy dueña De esa casa Me pertenece La mitad a mi No es justo Lo que estás haciendo Ay por favor señora Ya restígnese Y por favor Déjenos ser felices Cuando ella Te abandone Te quite todo No vuelvas a buscarme Porque todavía No sois capaz De reconocer Quién es la ambiciosa Aquí Mira Ya entiende De una buena vez Yo a ti Ya no te quiero En mi vida Sal de mi vida Ya no le escuche A ninguno de ti Amor ¿Qué haces? ¿Qué te ocurre? ¿Que es por mi mujer? No Tú ya sabes Que ella ya no va A regresar Lo que pasa Que todas mis amigas Tienen un carro Y menos yo ¿Un carro? Sí Me harías muy feliz Si me compraras Bueno Un carro Tú sabes que lo único Que tengo Es lo de mi jubilación Si no me lo quieres comprar Solo dímelo Y listo Ahora veo Que no me quieres Tanto como a tu ex mujer Bueno mira No No es eso Entonces no te preocupes Haré Veré la forma De comprarte un carro Pero no quiero Que dudes Del amor Que siento por ti ¿En serio? Sí mi reina Todo lo que tú quieras Esa es la mujer Más feliz Ahora sí mi amor Aprovechemos Que no está Este viejo rabo verde Mi amor Escúndete No me dijiste Que no iba a llegar Nadie Sí Él me dijo Que iba a llegar Más tarde Pero mira Mira escúndete ¿Qué haces mi amor? Lo que pasa Que me recosté Porque me duele Un poquito la cabeza Ay que pena mi amor Pero para quitarte Ese dolor de cabeza Te tengo una sorpresa ¿En serio? Sí mi amor No Tranquilita 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 Ciérrame los ojitos No los abras para nada Ven Camina conmigo Sígueme Tranquila Respira No vas a abrir los ojos Es una gran sorpresa Cierra los ojos No me vas a arruinar la sorpresa Tranquilita Respira profundo A ver Uno, dos, tres Abre tus ojos ¡Por Dios! ¡Me compré del carro! ¡Wow! ¡Me encanta! Sí mi amor Te gusta ¿En verdad te gusta? Claro que sí Me has hecho la mujer más feliz de la vida Todo por verte contenta mi vida Solamente tienes que afirmar los documentos Para que el carro sea legalmente tuyo Muy bien Muy bien Priscilita Lo has conseguido ¿Y quién eres tú? ¿Yo? Es su novio ¿Tu novio? Él es mi novio ¿Y entonces qué soy yo? Tú eres un simple anciano Que me pasó su casa Y su carro a mi nombre Nada más Así que no te quiero ver Puedes irte de aquí No me puedes hacer esto Apenas ayer me estabas diciendo Que me amabas Por favor ¿Cómo te voy a amar? Si mirate cómo estás No los voy a dejar Con algo Los voy a dejar sin nada Corrección Yo ya tengo todo Tengo las llaves de la casa Tengo el carro Y todo está a mi nombre Así que te puedo decir ¿Y sabe qué? Váyase de aquí Yo lo saco con mis propias manos No me voy a ninguna parte Que se vaya, digo ¿Qué vas a repetir? No te quiero volver a ver Por aquí nunca más Celia Ya te jodaron de la casa Ya te quitaron todo Mira La verdad es que vine A pedirte perdón Yo Me dio cuenta Que no supe Valorarte Y Pues La verdad Me dejé llevar Fui un estúpido Por favor Perdóname Yo ya te perdoné Hace tiempos Entonces A lo mejor Podemos regresar Y empezar de nuevo Juntos No, Lucho Yo ya te perdoné Para vivir tranquila Pero tú me hiciste Mucho daño Pero ahora Ya no quiero Volverte a ver Nunca más En mi vida Me hace favor De irte de aquí Celia, por favor No me botes Ándate de aquí No te quiero ver más Mira Yo te perdoné Te cuidé Muchos años de mi vida Y me cambiaste Por otra Que te dejó Pelado Como un pollo Lárgate Fuera de mi vista No te quiero volver A ver más No te quiero volver No te quiero volver No te quiero volver